buenas parece que esta partida no va a ser como la anterior y vamos a poder movernos con tranquilidad por el mapa mi lado su lado mucho terreno abierto mucho terreno abierto sea buen lugar para la caballería y no como el contrario y aquí algo todo abierto también la colina agua buen lugar para mi caballería luchamos contra sila los romanos los romanos tienen que venir con muchísima infantería y poca caballería y algo de tropas algo para tropas de proyectil pero sobre todo con muchísima infantería y yo tengo muy poca infantería ante esto tengo bastantes puntos para rellenar bastantes y yo creo que me voy a construir un ejército primero me voy a poner dos falanges más de picas que con su infantería con sus cortes de legionario seguramente va a reventar pero vamos a ponerlas 1 y 2 tendremos 5 otra banda guerrera vale me quedan 347 puntos y los vamos a poner con caballería caballería de ataque caballería de ataque vale eeeh géneros de invitación no quiero poner hombres con falca tampoco tunderpoi tampoco tengo un tunderpoi ah están todas mis antiguas tropas los que había dejado arqueros orientales tengo 155 vale voy a tope caballería entonces oponemos más una vez que vamos a pillar 222 nos quedamos así y nada de infantería irregular nada nada y aquí tiramos de 115 369 1 1 1 quedan todavía 37 puntos 37 y no que puta que sean 37 quitamos un jabalinero y son 61 unos regionarios de invitación o arqueros nómadas aquí llevo 2 arqueros ligeros a caballo estos estos van a tope caballería ligera con jabalina me quedan 37 infantería irregular no sé una cosa los jabalineros ligeros ahí vamos esto es todo lo que vamos a tener un montón de tropas joder no parezco yo eso significa que el romano va a venir un general de acuerdo vale muy bien colina ejército vamos a ver voy a pedir que me coja embajada luego ordenamos venga vuelta hay un camino en medio pues vamos a hacer así esto es lo máximo que pueden estar estos vamos a cubrir con mi falange de picas vamos a cubrir con mi falange de picas vale tengo dos más falanges de picas aquí mis falanges que voy a hacer que cubran esto de aquí vale a los lados el turno apoye a este lado vale una banda guerrera aquí y la otra al otro lado y ya está esta es mi faltería por delante mis mis todas las tropas honderos honderos los quiero más en el centro ahí vale entonces arqueros ligeros arqueros ligeros donde podéis ir vosotros toda la arquería todo por un lado vale todo por un lado caballería caballería catafractos 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 caballería iraniana caballería iraniana aquí caballería iraniana caballería iraniana aquí ceros nobles van aquí y catafractos aquí vale son seis de caballería cinco por aquí y con todas estas destruimos a los generales caballería iraniana caballería iraniana caballería iraniana vale vamos a asignar vale y aquí asignamos y aquí asignamos 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 ¿tú a quién llevas a todos estos? tengo un general para meterlo una de estas es elite superior media las superiores son las que he ido ¿qué hace este aquí? aquí les pongo general yo creo que les voy a poner general a estos estoy buscando si a general entonces para aquí para aquí para aquí y me quedan todos los escaramuzadores son los que no van a ir con general asignado que les voy a asignar el de infantería vale y por otra parte estos de aquí y Gracias. Vale, todos los escaramuzadores van a depender de la infantería. Muy bien. Mi idea, ocupar esto, aguantar aquí, él va a tener una infantería mucho mayor y mucho más buena que la mía. Yo mi idea va a ser aguantar aquí y tirar por los laterales con los laterales para la caballería. Terminamos. Ahora analizamos sus tropas. Voy a poner una cola. Esta la jugamos a velocidad normal. Uff, cuanta infantería. Tres artillerías, ¿eh? Uff, esa artillería es pesada. Vale. Unos arqueros ligeros por aquí. Estaban escondidos los cabrónes. Arqueros ligeros. Arqueros ligeros. Dos caballería ligeros con jabalina. Arqueros ligeros al caballo. Dos jabalineros. Honderos. Ahí, ahí os veo. Dos jabalineros ligeros. Y aquí, lo que dan miedo. Ligenarios romanos. Ligenarios romanos veteranos. Estos, 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 estos hechos que son muy bien. Romanos, romanos. Romanos, romanos. Veteranos. No hay tantos veteranos, ¿eh? Sí, tres. Tres. Hay tres de veteranos. Estos tienen que dar terror. Novatos. Vale. A esto les tendría que entrar por detrás. Ahí está Sila. Tres de. Y unos trastos de los turlopoids. Que me dicen muy pocas cosas. Vamos a intentar rodear. De facto, rodeamos todo. Pero rodear bien rodeado, ¿eh? Uff. Mierda. Mierda. Venir. Mierda. Mierda. Vamos a la izquierda. Quiero ir rápido con estos, los auxiliares. Ya lo retrasaré, pero quiero castigar a este lado. No me jodas que se mueve a poner así. No nos pongo todos porque es que no nos quiero mover todos. Gracias. 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 Victoria 0. Empate 0. Derrota 68. Victoria 0. Empate 0. Victoria 0. Rota 71. Oya mierda tío. Oya mierda. Aquí vamos a cargar por una salonda negativa. Se que pierdo, eh? Entonces... ¡Qué fuertes que son las legiones! ¡22! ¡Viene esa carga por la espalda! ¡Qué bueno! ¿Son arquerosos para chiles? ¡Sí! ¡Venga, otra carga por la retaguardia! ¡Bien ahí! ¡Oh, qué pocas! ¡Me las ha superado! ¡No! Estos son... Son arqueros... ¡No! 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 Ok, ahora no entiendo. ¿Dónde los...? Vamos ahí. Bien, está desorganizado. Pasamos de ellos y vamos a por estos. Vamos. Quiero dejar bien tocada este lado. Y a partir de aquí poder hacer sándwich. Bien, tengo que tirar... 61. Si me dejas, me dejas perfecto. No, 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 no. Puf, que bocquardier. No. No. No, 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 no. y esta en zona de control y no me dejan y 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 a estas tres unidades de jóvenes con los caballos y 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 que fuerte que siguen aguantándolo todos venga vamos a hacer una cosa vosotros con cuánto vamos 83 que es con los propios hostia no primero tendría que haber ido con los jabalineros tío bien no me digas que aguantan y 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 a ver qué pasa